¡Suscríbete! Siete y seis, cabeza a cabeza por la primera ubicación, cerca del tres, abierto el cinco, más atrás quedan dos, recta final. Mami, me hago pis. ¿Puedes aguantar, Noelia? No sos un bebé. Es que tengo muchas ganas. ¡Córtala, Noelia! Si puedes aguantarte un poquito, mi amor. Por favor. Me mandó un laburo a Márquez. ¿Quién es? Giovanni Capri... Caprirolo. Un jockey. Papi, quiero hacer pis. No podemos dejarla en casa, se está haciendo pis. ¿Querés venir al laburo de papi hoy? Qu HUD día a las nabando, se께서 lo lavar por allá, o la 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 luna para elevar la cara. Nuestro. No. Si tienes ganas. Sobre este campo. Un saludo. Esquiénes. E E E U C Antes. Un saludo. ¿Quién es que había photos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Giovanni? Giovanni sos vos? Vos quién sos? ¿Dónde está la plata de los caballos? Está en la caja de seguridad. Ah, mienta, Giovanni. Ya sé que usted no tiene caja de seguridad. Acá no está la plata. Yo sé que está acá la plata. No está la plata. Acá está en el banco. No está acá. Ya sé, me hizo tarde y el tiempo vuela sin piedad. ¿A quién? ¿Dónde está la plata? Te dije que no está acá la plata. Está en el banco. Decime dónde está la plata porque lo que viene va a ser mucho peor. No está. ¡No! Decime. No le hagas nada, por favor. Giovanni. Cajale. ¿Qué me vas a hacer ahora, maricón? A ver. Decime dónde está la plata porque te iba a volar la cabeza. Dale. Matame. Dale. Hacelo. Si tu hija ve lo que sos. Hacelo. No, no. Por favor. No le hagas nada. La plata está arriba en el altillo. ¿Altillo? No es con la plata, Ginny. Noé. Anda vos con el señor que te va a dar algo. Decía tocar un pelo y te quedás viudo. No. No somos malos. Solo es nuestro trabajo. Chau. Gracias por ver el video.